bienvenidos a un nuevo vídeo en templo mobile les mando un gran saludo bueno veo que novaria van a novaria nada exagerado y porque la gente no nos usa propio camino y las veces que yo lo saco pierdo me toca equipo malas bueno tienen partidas vivir es engañar a la parca a ver qué tal que la sangre de mis enemigos fluya de mi lanza a ver qué banean soy una hija del valle del norte juro proteger mi tierra hasta con mi último aliento voy a intentar soy la sacerdotisa de los rayos primitivos cazadora de todos los dioses malditos yo creo que alfa vale la pena no no dale en serio y sin de primer pick no tiene sentido el enemigo está seleccionando o que lo deje en alfa libre Laila Laila primer pick bueno la arena se levanta cuando doy la orden el enemigo ya no tiene rival alguno humanos desechados por diseño el enemigo está seleccionando me detecta como malas palabras como gusten dale este juego cada vez está peor me detecta como malas palabras como gusten dale el enemigo está seleccionando oye el destello que alumbrará a la estrella mira vos mira vos sí como él quiera a mí me da exactamente lo mismo no vamos el enemigo está seleccionando vamos el enemigo está seleccionando que que ¡Gracias! O sea, ¿cómo va a sacar eso si... Cuando tenga última y va a abandonar línea, ¿no? Bienvenido a Mobile Legends Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Todas las tropas desplegadas Pero bueno Bué... Arma y mente deben ser uno mismo Ya perdí un poco de... De oro Por la tontería de Johnson Lo voy a llevar de... De tanque Lo único que le voy a hacer de daño Es la... Golpe de cazador Es lo que estuve probando Y es lo que más me... Me resultó útil No creo que... Que se concentren... Ah, sí, se concentren acá Ah, bueno Últime Todo me tiraron Me tiraron... De todo Necesito refuerzos Bueno, este no está... Apoyando a su equipo Un enemigo Ha sido asesinado Un aliado Ha sido asesinado Un aliado Ha sido asesinado A un enemigo ¿Dónde va con su... Segunda Piensa que ¿Qué pasa? Estaba jugando con fuego No se rinden Un aliado Ha asesinado A la tortuga Retirada Gancha de asesinatos Los émiles No son más que ofrendas Retirada Retirada No tengo maná Así que nos vemos Soy el demonio Eternado Ok Me parece que me vacío Encima ante ¿No? El... El tipo este Esso Esso va a tener que irse además la tensión está en top ¿a dónde ibas? ¿a dónde ibas? ¿a dónde ibas este tipo? me voy a poner corta cura bueno, de hecho no sé si ponerme a corta cura porque con mi ultimate no llega a curarse nada asesinato doble un enemigo ha sido asesinado asesinato triple no sé si le apliqué la pasiva los minions ya pasaron que lástima que mató a navalier no no no, tengo vida asesinato soy el demonio encarnado casi, casi como me salvó las papas el Johnson me salvó pero un orto a ver acá un enemigo ha sido asesinado asesinato triple ¡epa! necesito refuerzos así como esta lanza de energía mega asesinato tu equipo destruyó una torre ¿a dónde vas? atrevido ultimate ahí en la cara como como si nada tengo mucho aguante a ver si puedo corta línea sería muy difícil que den vuelta ¡uy! triple un aliado ha sido asesinado tu equipo destruyó una torre un aliado ha sido asesinado se habrán excedido un poco porque si no no sé cómo murieron el tema es que me gustaría atacar pero no sé quién está detrás mejor jugar tranquilo y y no mandarnos cualquiera bueno bueno un enemigo ha sido asesinado un enemigo ha sido asesinado un aliado ha asesinado al Lord el tema es que como que como que nos ignoraron completamente nuestro equipo ¿no? tu equipo destruyó una torre hace media hora estaba ahí estuneado mi alfita mi alfita un enemigo ha sido asesinado un enemigo ha sido asesinado tengo el es que tengo la habilidad de de Luigi encima si me acerco hago más en contra que otra cosa necesito curación uy la automática de la primera se me va para cualquier lado sirve el poder de Rosori retirada perecerán en mis magos uy espero que no se manden cualquier espero que no se manden cualquiera y que si me la mando yo el 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 pero síganme dice si lo seguimos vamos a hacer más en contra que otra cosa que se dejó matada aquí no sé si me la estoy jugando acá ya no puedo un aliado ha asesinado un aliado ha sido asesinado doble enemigo un aliado ha sido asesinado me la ju- hice lo que pude no tenía vida uy como huye se nos murió nuestra ADC ¿no? nuestra torre ha sido destruida 2 vs 2 poco huevito tu equipo destruyó una torre retirada un aliado ha sido asesinado no se nos muere el tanque lo salvó a Valir lo salvó a Valir increíble es un héroe ah lo dice por el suyo pero uy ¿qué le pasó a este? na 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 me está pegando la Laila lo que me está pegando la Laila no pero cambia el arma cambia el arma no encima como el ex ah murió el ex yo le mandé la última y todo y casi se escapa che estamos decayendo mucho nuestra torre está bajo ataque nuestra torre ha sido destruida me lo voy a hacer ya en este punto no 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 ah coso hay que retirada ok se equivoco hay que hay que hacer focus es a Laila al Lord al Lord al Lord a Laila ¿Dónde está mi...? ¿El ADC? Dios mío ¡El ADC atrás! Necesito cura Necesito refuerzos Andate amigo Por querer pegar un básico te van a matar Pero es que es obvio ¿Por qué le meter un ataque más? Lo matan Otra pena Necesito refuerzos Tenemos que pushear todo mi... La falta de voluntad será su perdición Uh, no llegué No llegué No la pude atrapar Se mueren todos, ¿eh? Retirada Un enemigo ha sido asesinado Retirada Tienen que matar a Layla Pero ve lo que le digo Están regalando la partida Están regalando Están regalando Un aliado ha sido asesinado Uh, pero pasa que... Les encanta regalar Se quedan acá Queriendo escribir Nada que ver Ha sido destruida Ah, bueno Es que... Es que no saben jugar Pero Dios mío Me están desesperando Juegan totalmente random No, por qué justo de mi lado Por qué justo de mi lado Estaba la Layla Por qué de mi lado Estaba la Layla Un aliado ha sido asesinado Asesinado doble Hang in there Necesito refuerzos Mega asesinado enemigo Necesito refuerzos Retirada Ok Un aliado ha asesinado al Lord Ya me tiene Desesperado Me tiene Retirada Sin el poder De los hoy ¡No! ¡No! Encima te bardé al otro ¿No? Que de cualquiera ¡No! ¡Ataquen! Esta Layla Tiene contento Finalizado Mega asesinado enemigo Que no Se escapó de la Ultimate Es increíble Es increíble Como no se puede finalizar Esta Retirada No Ya está Ya está Valir Ya está Ya está Lo van a matar Dios mío Dios mío Están regalando Mirá Pero Es que siempre Pasa lo mismo Un aliado Ha sido asesinado Enemigos Es que son muy malos Es que no puede ser Es que no puede ser Que haya esta gente No puede ser Que la gente Sea tan mala Loco ¿Cómo puede haber Gente tan mala? Nuestra torre Ha sido destruida Nuestro inhibidor Está bajo Ataque Un enemigo Ha sido asesinado La mata De voluntad Será su servicio Es que No Es que ¿Cuántos? Dos minutos Es que no puedo vender Revivir Porque es importantísimo Arma y mente Retirada Arma y mente Necesitamos al ADC ¡Ataquen! ¡Soy el demonio eternado! Bueno Johnson está Bien ¡Al fin! ¡Ataquen! Juntos 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 Un enemigo Ha sido asesinado No avance Que estresante Que es esta partida Que estresante Y no puede ser que la gente sea tan mala Que estres Si me dice charla inapropiada Porque cuando estábamos en la sala Puse Como puse Como gusten puse Como gusten Y ya me detecta como mala palabra Que estres Bueno gente espero que les haya gustado Y nos vemos en el otro video Oh que estres por favor Ya no quiero jugar más Y no le doy like a nadie Si son malísimos Gracias por ver el video